Ok, algo más complicado ADC módulo computacional, ok, esos valores que se depositaron en el registro ADRES van a pasar a otro circuito que ya viene siendo el ADC módulo computacional, ahí van a estar viendo la transición, lo que hace en general este ADC módulo computacional es un post procesamiento a los datos obtenidos en el registro ADRES, ¿qué es un post procesamiento? Bueno, cuando uso esa palabra me refiero a que se hacen retoques o mejoras a esos datos que obtuvimos del registro ADRES para que sea lo más exacta posible, por lo cual esos valores que están en el registro serán retocados y mejorados por el ADC with computation, ok, para eso sirve. Ok, algo que a muchos no les gusta pero que es muy interesante para otros, pero igual lo vamos a comentar, es algo complicado, así que bueno, si pueden buscar un poco más de información por su cuenta estaría bien, aunque la información de todo este ADC módulo computacional es bastante limitada, así que espero explicar lo mejor posible, y vamos a ver. Tenemos el diagrama de bloques, en este caso es de un PIC 18F47K42, lo extraje de ahí, pero el diagrama es casi lo mismo en otros microcontroladores con este ADC módulo computacional, lo único que cambiaría sería un poco en cuestión de nombres de registros o de bits, y de hecho ni tanto, porque son prácticamente los mismos nombres, solo que vienen un poco más recortados y sirven para lo mismo, así que a esta misma base les sirve para otros microcontroladores con ADC with computation, ok. Bueno, entonces empezando con el registro ADRES, ok, nosotros sabemos que obtuvimos un resultado de nuestro ADC convencional que se depositaron en este registro, posteriormente llega lo que viene siendo este diagrama de bloques, este circuito que agarra esos datos del registro ADRES y le hace ese post procesamiento que estábamos mencionando anteriormente, ok. Entonces, ¿de qué consiste esto? Bueno, fíjense que hay varias vías ahí, primero lo que se hace es mandar datos de un resultado actual, por ejemplo, digamos, directamente a un cálculo de error, ok, eso es lo que se hace, y también está la opción de hacer un promediado, un acumulador se le llama también, aquí está, este es este average y también está la opción de hacer un filtro pasa baja, pero de eso no vamos a hablar ahorita. Entonces, este proceso consta de un acumulador con opciones de retroalimentación de datos, ¿qué es un acumulador? Bueno, ahorita lo vamos a mencionar en modos de operación, ahorita solo estoy explicando la lógica de esto, ok. Entonces, este acumulador cuenta con opciones de retroalimentación de datos y control de lógica para determinar cuándo deben realizarse pruebas de umbral. ¿Cómo que pruebas de umbral? Bueno, ahí lo están viendo a la derecha, son esos llamados thresholds, ok. Esas son las pruebas de umbral, pero ahorita vamos a llegar a eso. Primero vamos a mencionar lo siguiente. El bit CRS que tiene ahí este average, average mod, controla el cambio de datos en el resultado de nuestro acumulador y el resultado de todo ese proceso se irá al registro ADFLTR, ahí también lo están viendo en esa pista. Que finalmente todos esos bits almacenados, esos bytes almacenados en ADFLTR van a llegar a ese cálculo de error, ok. Entonces, ¿para qué es esto, no? ¿Para qué se mandan a ese cálculo de error? Bueno, lo que hace este cálculo de error es obtener una diferencia, una diferencia entre quién y quién. Bueno, entre digamos, por ejemplo, podría ser un resultado actual que, bueno, se obtuvo del registro ADDRESS que se mandó directamente a ese cálculo de error y el resultado que se obtuvo del average, ¿no? O del filtro pasa-baja, que llega al ADFLTR y luego va al cálculo de error, así es. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que se van a comparar estos dos resultados, ok. Se van a comparar estos dos resultados. Por ejemplo, si el registro, si el resultado del registro ADDRESS que obtuvimos sin tener que pasar por un proceso que obtuvimos directamente fue de 2 volts y nuestro average o filtrado obtuvieron, digamos, 1.93 volts, claro que representado en bits, el cálculo de error va a restar esa diferencia y listo, va a obtener un resultado más exacto, ¿ok? Eso se hace con la opción o se hace con la intención de que el resultado sea todavía más exacto. Se hace un retoque, un post-procesamiento, ¿no? Ya está tomando un poquito más de sentido. Claro que también hay distintas posibilidades de obtener un cálculo de error con el resultado actual y algún resultado previo, también puede ser. Todos estos procesos que estamos platicando es para esto, ¿no? Para hacer más precisa esta información. Claro que este cálculo de error se puede hacer con, no sé, otros, otros, cómo decirlos, otros registros, otras comparaciones. Ahorita las vamos a ver como quiera, pero quédense con esta idea. Ok, ¿qué más podemos sacar? Muy bien, vamos a lo que viene siendo este calc, ¿ok? Este bit, calc, es un bit, que están viendo ahí arribita del cálculo de error, y ahora sí vamos a entrar a lo que les decía, ¿no? ¿Qué registros o qué resultados se van a poder comparar en este cálculo de error? No tan solo estos dos entre el average y el resultado actual, pueden ser otros. Entonces, bien, el bit calc lo que hace es configurar cuál es el tipo de registro, ¿sí? El tipo de registro que se está restando con otro, ¿no? Para obtener ese resultado, ese cálculo de error. Ahí lo ven en la tabla, ahí se las voy a dejar para que sea más sencilla. Cuando se obtiene el cálculo de error, los datos se almacenan en un registro llamado ADER, ¿ok? Así se llama el registro, y después entramos a una lógica de comparación, que no es más que ver si mi cálculo de error está dentro o fuera de un rango. Muy bien, ahí está la tablita, como quiera, para que se vayan familiarizando con esto. Y finalmente, ADER se va a comparar con dos registros de umbrales. Aquí vienen estos umbrales, que se dividen en dos registros. ADUTTH, ¿sí? Valor de umbral alto, la h es de high, y a ADLTH, que es valor de umbral bajo, ¿ok? Y fíjense que ahí donde está el bit TMD, me indica que una condición de todas estas entra en mi cálculo de error, y si se cumple, tenemos la posibilidad de habilitar una interrupción. Y ese sería el análisis de nuestro ADC módulo computacional, que me faltaron algunas cosas, y me faltaron algunas cosas, que les vamos a mencionar ahorita, claro que las vamos a mencionar ahorita, porque vamos a entrar dentro de lo que viene siendo modos de operación, ¿ok? Ahora vamos a eso. Muy bien, modos de operación. El primero es el modo básico, que funciona básicamente como un ADC convencional y listo, o sea, que hace el cuantificado, hace el codificado, el resultado de eso se almacena en el registro ADRES, y ya, ahí finaliza. No utiliza lo que viene siendo el circuito del módulo computacional, es un ADC convencional como ya lo conocemos. El siguiente modo es el modo acumulador, y este sí que hace uso de lo que viene siendo nuestro circuito del módulo computacional, ¿ok? ¿Cómo funciona? Las conversiones que se obtienen del registro ADRES se almacenan y se acumulan en un registro, en un registro llamado ADAC, que es un registro de 16 bits. Con cada muestra tomada, el registro del contador de conversión ADCNT se incrementa, lo que indica el número de muestras acumuladas. ¡Wow, wow, wow, wow! ¿Qué pasa aquí? ¿Cómo funciona esto? Muy bien, aquí les dejo esta tablita y vamos a explicarla a detalle. Fíjense que aquí está ADRES, ¿ok? Es la segunda columna, ADRES son los valores que estoy obteniendo, ¿ok? del registro. Como ya lo indiqué, ADCNT, la primera columna, me va a decir la cantidad de muestras que estoy tomando, en este caso son ocho muestras. ¿Pero qué valor tiene esas muestras? Bueno, tiene el valor que me indica ADRES, ¿ok? Ese es el valor de cada muestra. Y entonces, todas esas muestras que tomo, todos esos valores que estoy teniendo, se van a ir acumulando en otro registro llamado ADAC, aquí está la tercera columna, ¿ok? Por lo tanto, fíjense que, como yo, en la primera muestra, como me indica ADCNT, tengo un valor de 250, como me indica ADRES, se va a acumular aquí en ADAC, que es 250, como están viendo, ¿no? En la primera muestra. Después, en la segunda muestra, digamos que ADRES también tiene un valor de 250. Muy bien, entonces eso se va a acumular en el registro ADAC, pero como ya tenía un 250 anteriormente, pues 250 de la segunda muestra y 250 que obtuve de la primera, se suman y da a 500, ¿ok? La misma idea para la tercera muestra de ADCNT. El registro ADRES también tiene otros 250 y se le suman estos 500 más 250 teniendo 750, ¿ok? Esa es la idea, ese es el modo acumulador, va acumulando, ¿ok? Por ejemplo, también podríamos decir que, digamos que en la primera muestra de ADCNT, ADRES tiene un valor de 300, ah bueno, en ADAC va a tener un valor de 300. La segunda muestra, digamos que tiene un valor de 400 en ADRES, bueno, eso se acumula y 300 más 400 serían 700, ¿no? Y ese sería el valor que debería estar aquí en ADAC, ese es otro ejemplo y así funciona y listo, ¿no? Entonces ya tenemos estas primeras tres columnas. ¿Qué hace esta cuarta columna? Bueno, me va a indicar que se va a dividir, ¿ok? En un factor de 2, pero ¿qué pasa? Que aquí yo veo un 3, bueno, a lo que me refiero es que como estamos trabajando en un sistema binario, vamos a tener una base de 2, ¿no? O sea, 0 o 1, una base 2 y aquí son 3, aquí veo un 3, ese 2 lo voy a elevar a la 3 y vamos a hacer ese cálculo, ¿no? 2 elevado a la 3, ¿cuánto es? Pues es un 8, ¿ok? ¿A qué hace alusión un 8? Bueno, al número de muestras que tengo, ¿ok? Eso es básicamente el número de muestras que tengo, por eso este 3 de aquí, lo que hace realmente es 2 elevado a la 3 va a ser igual a 8 y lo que me indica eso es el número de muestras que tengo, ¿por qué? Porque al final de cuentas este modo acumulador realmente lo que hace es un promediado y como sacabas un promediado, bueno, sumabas todos los valores que tenías y los dividías entre la cantidad de muestras que estabas tomando, ¿no? La cantidad de muestras totales, eso es un promedio y eso es lo que hace. Entonces, bien, esa es la idea que se tiene, ¿no? Al estar en la octava muestra, ¿ok? La octava muestra va a obtener un valor máximo en ADAC de 2000, ¿bien? Y eso va a ser dividido entre 8, ¿ok? 2000 entre 8, ¿cuánto es? Bueno, 250 y ese valor que se almacena aquí en este registro que es ADCFLTR, este octavo valor va a ser el que yo voy a leer, es el que yo quiero y es el que voy a utilizar y después ahora sí puedo hacer comparaciones con los sombrales, ¿ok? Con los thresholds, espero se entienda la idea de esto y este es básicamente el modo acumulador, ahora vamos a pasar al modo promediado, ¿qué funciona exactamente o bueno casi igual? Ahorita lo vamos a comprobar. Muy bien, modo promediado, como ya mencionamos es muy parecido al modo acumulador, porque aquí también se hace un promediado, pero la manera en que lo hace es un tanto distinta, casi igual realmente, pero igual vamos a mencionarlo. De igual manera en el registro ADAC se almacenan los valores acumulados, ¿ok? ADCNT cuenta las muestras que se obtienen, hasta aquí funciona igual que el modo acumulador. La diferencia radica es que en que tenemos un nuevo registro que se llama ADRPT, ¿ok? Entonces bien, la idea es lo siguiente, el número de muestras va a ser igual al establecido en un registro, ¿ok? ¿Cuál registro? Ah bueno, ese es ADRPT, ¿ok? Aquí están viendo la tabla y fíjense que ADRPT tiene un valor de 4 siempre. Lo que me indica el valor de 4 es que ADCNT, sí, mi registro ADCNT, solo va a tener 4 muestras, ¿ok? O sea que está limitado ADCNT a las muestras que me diga ADRPT, ¿ok? Esa es la idea, ¿muy bien? Y realmente funciona de la misma manera todo lo demás, ¿ok? ADRES tiene estos valores, le seguí poniendo 250, ADAC pues va a estar acumulando 250 más 250 son 500 y 500 más 250, bueno, van a ser 750, ¿bien? Y ADCRS también va a ser ese factor de 2, ¿no? Pero fíjense que ya no es 3 como en el caso del modo acumulador, sino que es 2, por lo tanto ahora voy a tener 2 elevado a la 2, va a ser igual a 4, ¿y cuántas muestras fueron? Bueno, fueron 4, ¿ok? Entonces voy a dividir este último, este es el que me interesa, que va a ser 1000, este es el valor ADAC de 1000 dividido entre 4, ¿ok? ¿Cuánto es? Bueno, es 250, ¿no? Ahí lo están viendo. Esa es la idea realmente de cómo funciona este modo promediado, es casi igual al modo acumulador, pueden usar uno u otro a ver cuál les parece más factible. Y ahora vamos con el siguiente modo. Último modo, modo de ráfaga promediado. ¿Qué es lo que hace promedia la señal de entrada excepto que el muestreo se repite rápidamente después de un solo disparo, ¿ok? Funciona casi igual que el modo anterior, ¿ok? El modo promediado y de hecho casi igual que el modo acumulador. Esto significa que en una sola conversión todas las muestras de datos se acumulan hasta el ADRPT establecido y cuando el ADCNT coincide con el ADRPT establecido, se alcanza el valor promediado de la señal de entrada. ¡Wow, wow, wow! Más despacio, cerebrito, ¿de qué trata esto? Bueno, como ya lo indiqué y lo están viendo ahí en la tabla, ¿ok? Funciona de manera similar, solo que ahora se hace un disparo. Por ejemplo, aquí le puse disparo 1, ¿ok? ¿Y qué es lo que hace un disparo? Bueno, toma 8 muestras. Bueno, en este caso 4 muestras. Como lo que hace aquí el modo promediado, por ejemplo, aquí toma una muestra, aquí toma otra muestra, aquí toma otra muestra y aquí toma la cuarta muestra, ¿ok? Lo que hace el modo ráfaga promediado es lo mismo que esto, pero en un solo disparo toma, digamos, 4 muestras, ¿ok? En un segundo disparo toma otras 4 muestras, en un tercer disparo toma otras 4 muestras y en un cuarto disparo también toma otras 4 muestras, ¿ok? O sea que básicamente lo que hace el modo promediado y el modo acumulador pasito, pasito, muestra por muestra, el modo ráfaga promediado lo hace, pero ¡pum! De golpe, o sea, en un solo disparo, ¿ok? Y efectivamente después pues hace lo suyo, ¿no? Hace ese promediado y se va a obtener, digamos, aquí un valor de 250, 249, 251, 252 que fue lo que le puse aquí, ¿no? Bueno, y listo, de eso trata, ¿ok? Y de hecho aquí viene, fíjense que tiene un valor de 1000 en ADAC ¿Por qué? Porque aquí en el primer disparo se hicieron estas 4 muestras, digamos, ¿no? Por ejemplo, se hicieron estas 4 muestras, ADCNT, ADRPT coincidieron y el valor que era, el valor del registro ADRES era de 250, ¿ok? Y cuando se hicieron esas 4 muestras, el valor acumulado era de 1000, ahí está, ADAC y se divide, fíjense que hay un 2 aquí, ¿por qué? Porque siguen siendo 4 muestras, ¿no? Entonces se divide 1000 entre 4, bueno, va a ser 250, ¿ok? Lo mismo para el segundo disparo, lo mismo para el tercer disparo y lo mismo para el cuarto disparo, o sea que básicamente hace lo que hay el modo promediado, modo acumulador, pero de golpe, en un solo disparo, ¿no? Y muchas veces consecutivas. Ese es el modo ráfaga promediado.